Y continuamos desde aquí, desde tu carnaval y nos encontramos con el señor Paloma, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y quien me patrocina es el Dr. Collado aquí en los Estados Unidos, el mejor dentista aquí en los Estados Unidos y se los recomiendo. Con patrocino y todo, ¿eh? Arrojo vivo. Queremos preguntarte, ¿qué te ha parecido el primer año de gobierno del Dr. Leonel Fernández? El primer año está muy fabuloso, lo que pasa es que hay algo que Dios está mirando y la Virgen de la Santa Gracia. Lo que pasa es que todos los gobiernos que han surgido allá, lo que tienen es víbora a su lado, todos los presidentes, y que no lo ayudan. ¿Y tú crees que ha combatido a la delincuencia él? Todavía, todavía. A él le falta rodo de pantalones todavía. Cuéntame, tú tienes como un parecido a Hitler. Sí. ¿Los judíos no te atacan por eso? Bueno, me han dado mucha carrera aquí y hasta me ha cortado uno ahí. ¿Y qué tú hiciste, qué tú hiciste? Ah, me metieron ahí medio en un software, ahí, un software. Y me dijeron, ¿ustedes, you here? Le digo yo, I don't know, I don't know. Y me dijeron, sí, you. Entonces, ¿qué hizo la paloma? ¿Qué tú hiciste? Ah, digo, para coger mi guato, me lo tiré al hombre, pide que te tengo. Y cuando, cuando, ¿qué dice así, papá? Hay dos policías, guajapi, guajapi, digo yo. No, 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 espérate. Y viene el tren, pa, y me siento. ¿Y tú sabes qué hizo la paloma? ¿Qué dijo? Es mejor que digan, ahí viene la paloma, y no que hay la trampa. Pues paloma, vamos a bailar los merenguitos. Dale, nos corta esto. El bailador. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! bienvenido sufrando la rosca, el bacano caliente más de tranquilo, quieto, más quieto con la foto a mi que me dice el bacano caliente, el tubo caliente el tigre, el tigreazo, que chido no me aprecio tiene esa rubia que me tiene oficiado porque oye mami, se encuentra el body se encuentra el quisqueyano un dominicano que suele que respeta a la mujer o a la moza una rubia que me consigue para siempre la blanca arriba con el pelo rubio o la blanca arriba con el pelo negro o con los ojos, tranquilo, quieto un bacano caliente que soy yo el tigreazo que respeta a la mujer o a la moza es que bendice a la rubia para siempre tranquilo que estoy caché, porque mami está linda porque yo que soy el policía de la roca el policía angelito que respeta a la mujer o a la moza aquí que me consigo los 25 mil dólares, para comprarme hasta un cari, un Lamborghini, tranquilo, quieto hasta por un Rolex, en la República Dominicana la isla, Santiago el tigreazo, tranquilo, quieto, Puerto Plata el nuevo cabrera, la capital, el tigreazo de la mujer o a la moza donde arriba esa porque mami está linda, la bendición que está con usted porque arroz, abichola, comité de cabra porque la República Dominicana es hasta mango, aguacate hasta guayaba sabroso, zapote, piña cereza hasta las fresas por ahí parecieron las piñas coladas cereza, presidente jenex hasta tranquilo, quieto, el labroso por ahí hasta Bob White, tranquilo, que te caché todo, aquí se lleno tranquilo, que te caché el decente que respeta a la mujer o a la moza con esa rubia que me tiene asfixiado mi nombre es Frank el bacano, caliente el decente que respeta a las mujeres el papi chulo de las rubias soy Cristel y yo quiero que tú te suscribas al canal Las 5 Esquinas Gracias, chau Gracias